La Policía investiga explosión de Granada en el barrio Cristóbal Colón, en la capital del Valle, la mañana de este miércoles que dejó dos heridos leves. La Secretaría de Salud de Santiago de Cali prende las alarmas por brote de AH1N1 en el vecino país de Ecuador, que deja hasta el momento 22 víctimas mortales. El Departamento del Valle del Cauca ejecuta satisfactoriamente en gran parte de su jurisdicción territorial el Plan de Restitución de Cultivos Ilícitos, bajo la dirección del Gobierno Nacional. Sin embargo, no se ha logrado concertación con población de la parte alta del municipio de Jamundí. En el panorama nacional, significativo descenso de la temperatura en Bogotá. La mañana de este miércoles alcanzó 2 grados centígrados, con una sensación térmica de 1 grado, según el IDEAM. El informativo 14 continúa recorriendo la feria textil más importante de Latinoamérica, Colombia Tex de las Américas 2018. Más adelante les traeremos detalles de este segundo día de feria. En noticias internacionales, Grupo de Lima rechaza adelanto de elecciones presidenciales en Venezuela para antes del 30 de abril, lo que no brinda garantías y legitimidad por parte de la comunidad internacional. Al cierre, descubren un pequeño grupo de peces que no nadan, sino que caminan por el lecho marino en el sur de Australia.